¡Gracias! 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 La cuenta regresiva para Aisha 2008 acabó. Ya empezó toda la movida nocturna que lleva a grandes y chicos a las noches de desenfreno. Diversión y lufuria, el más puro estilo del dios Baco. ¡No, no, parece más de tres años! ¡Cuatro años! ¡Y se me queda rola! Pero, no puedo decirlo, ya me guía el pie. Siempre empezamos, nunca terminamos. ¿Cuánto tomaremos? Quince. Quince. Mientras la vida te aguante. ¡Nos invitamos a Aisha! Más adelante, todo acerca del concierto de Gianmarco en Aisha. Y el encuentro exclusivo de reporte semanal, con Gianmarco mientras ensayaba su nuevo material discográfico. ¡Gracias! Estoy tranquilito, gracias. No todos juergan Aisha, aquí también se impone la moda para tener un verano super fashion. Un besito para todos los de reporte semanal, y bueno, nos vemos. Chao. ¿Escuché ropa interior? No, ropa interior. Estoy feliz, estoy feliz aquí en el backstage de la ciudad Fashion Weekend. Cuerpos bien bronceados y curvilíneos, en especial el de Tilsa Lozano, con su colita riff latinoamericana. Nos muestran el arte del buen vestido. Lo que predomina en Asia, es la cuerda. No, 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 no. Lo manejo, yo no manejo. No manejo. Hoy ya no. Te lo juro. ¿Qué te hace? Te dejo. En el siguiente. ¿Qué pasa, te dayó los planos o qué? ¡Muy! Es como mi papá No estás así No, no, no Salud Este es el point de Juanito Llamado también Juanito Desde hace seis años Abrió este local Y desde ese entonces Los más chibolos no dejan de preferirlo ¿Cómo se llama usted? Juanito ¿Usted es Juanito? No, no No, no No conocía No conocía No, lo había visto Pero no me ha agarrado su cara No sé Juanito Un, un, un ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, seco, 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 seco La gente siempre, siempre viene la agenda Siempre La gente pide a mí Todo el mundo Toda la gente que vaya Pide a mí Pero tú siempre estás acá Siempre estás acá Yo acá siempre Son 40 locales nuevos Los que han abierto sus puertas este año Y se han sumado a los más de 300 Que ya tenía el Boulevard Sur Plaza Music ¡Oh, pibí! ¡Qué chenación! Yo veo, veo ¿Qué es lo que venía? ¿Qué es la cocina? ¿Qué es la cocina? Las discotecas siempre llegan Golpe de 11 de la noche Claro, después de una buena cena Y de los obligados previos O traguitos al paso ¿Qué tal la ciudad? Encantado, lindo Me encanta, sí Muy bonito ¿Está empezando la temporada? Ya la comenzamos ya Ya la comenzamos ¿Cuándo la comenzó? Ya de entrada Ya no me acuerdo, eh Pero bien comenzada está Un chapán nada más De acá nos vamos a otro lado A tomar más ¿Tomar más? ¿Cuántas botellas? Yo me tomo como tres botellas O sea, en la noche ¿Y acá de ir a ver o qué? Sí, yo quiero tomar una discoteca ahora Estoy enamorada de esta chica Y esta chica No me está dando hola Yo soy argentino Ella es peruana Y no me cree ¿Qué vamos a venir? Te ayudo, te ayudo Hola, los esperamos en lateral Vienen al bulevar de Asia Se van a vacilar como nunca Los mejores tragos Los mejores piqueos Vengan para acá Comes un piqueo Tomas unidos por copa Champagnes Puedes pedirle al bartender Que te prepara cualquier tipo de tragos Y de ahí te arrancas A cualquier lado que tú quieras A toñar A toñar, exactamente En comidas Uno de los favoritos restaurantes Está ubicado en el bulevar Ibiza Y es Bravo Resto Bar Listo, tenemos cuatro piqueos De mar y tierra Lagostino Lomo Lomo nuevamente En una versión de Spring Road Y acá el almocino En una versión distinta Con un majado de yuca Y una salsa de maracuyá Con Johnny Walker Ahora yo he visto mismo Que tú te acercas a la mesa Y le aconsejas a la gente Sí, siempre lo hago Acá también Atención personalizada acá Como debe ser Sí No es importantísimo Eso es importantísimo Porque inclusive hay gente Que de repente quiere algo especial Que nos vemos en la carta Y eso lo hacemos O hay gente que de repente Se alerca algo Y entonces es bueno Conocerlo para poderle dar En la llama de gusto Bravo Resto Bar Ya tiene tres temporadas en Asia Vamos a hacer un lomito saltado Y lo vamos a montar En un tacu-tacu De lentejitas al cocino Al costado vamos a poner Un atún flambeado Aquí está cholado Con una salsa de saúco También vamos a usar Un poquito el majado de yuca Para probarlo junto con el mismo Y vamos a hacer Un chanchito Que estoy ahorita gratinando Sobre unos ravioles Rellenos de zapallo loche Pero es todo el estilo bravo Todo es bravazo Bienvenidos amigos A Bravo Resto Bar La gente después de cenar Tiene la opción de pasar A The Pitch Order Un club exclusivo Con música a los ochentas Hola Pero estoy viendo muy animada Gracias a vos Estoy encantado Están con mis amigos acá Muy lindo, muy lindo Maravillosa Maravillosa de verdad Pasa con todos mis amigos Pasa, baila, baila Aquí está la música de Asia ¿Qué tal la ciudad de España? ¿Qué tal la temporada de Mera? Espectacular Y más aquí en Bravo Restaurante Que es el máximo Es la opción de la música ochentera Exacto Música para la gente de 30 para arriba No se lo pueden perder Lo máximo Música de los ochenta Ah, sí, buenísimo Lo que hay hay bueno Ayer sábado en la noche Se inauguró The Pitch Order Discoteca ochentera Para los comensales De Bravo Resto Bar Buenísima Perfecto La estoy pasando como en los ochenta Y con todo el cariño de siempre También en Asia Con todo nuestro equipo de bravitos Así que Vengan a disfrutar Acá en nuestra super cocina El Centro Cultural de Asia Inauguró la temporada Verano dos mil ocho Con un espectáculo de lujo Ya en marco en concierto Hasta saber cómo te dirás Hasta saber qué te pasa Hasta saber que eres mentira Cuando tu flor y tu fragancia Prende el sol La entrada no tenía costo Solo debía ser uno de los trescientos privilegiados Al tener una tarjeta de invitación O simplemente ser Regina Alcoba Su madre